He visto las calles ardiendo otra vez Soy el puto doctor Harry Debería ser capaz de hacer que la gente Rompa su escleto bailoteando al ritmo de temazos Y por eso os digo Pinfloids Tenéis que venir a la próxima fiesta El 28 de octubre en la escalera Caracola Por la autogestión de Agora Sol Radio ¿Queda claro? ¡Ey Pinfloids! ¡Ey Pinfloids! ¡Ey Pinfloids! ¡Ey Pinfloids!